Gracias por ver el video. ¿Qué representa? Porque Chubut es una provincia que tiene varios ingresos, la pesca, el petróleo, minería. ¿Cuánto representa el juego en relación a las arcas provinciales? No, a ver, acá hay que dividir dos cosas porque Lotería no está dentro del presupuesto provincial. Es un ente autárquico que es sumamente descentralizado. Maneja su propia estructura. No tiene presupuesto. Asiste a todo lo que tiene que ver con educación, salud, deportes, cultura, y algunas cuestiones sociales en función de una ley que hay creada en el 80% de los ingresos de las utilidades. Pero no es que nosotros estamos... Por ejemplo, ahora el gobierno hoy paga los salarios. No tiene que ver con los ingresos de lotería. Sí tiene que ver con los ingresos de los impuestos y de los otros entes descentralizados. Por ejemplo, el IPB, Chubut Deportes, que son entes autárquicos, sí tienen dependencia presupuestaria del gobierno provincial. Entonces, nosotros no le representamos un porcentaje, sino que lo que hacemos es un informe anual de utilidades, de lo que nos queda de liquidez, digamos, de todo el dinero que entra versus lo que se gasta, cuánto queda para acción social. Tremendo. Porque aparte los juegos de azar culturalmente son de Argentina, son muy arraigados a la forma de ser del argentino. Y hoy por hoy es un doble juego de esperanza, ¿no? El tema de querer zafar con algo, de que llegue esa suerte que te cambie la vida. ¿Pasa así? Sí, a veces me preguntan si las crisis económicas generan que la gente juegue más. Es una de las preguntas que me suelen hacer. Por esto que vos decís, ¿no? Es como una suerte de, bueno, tiro el último tiro en una esperanza, pero la realidad es que nosotros tenemos también una política del juego responsable que tiene que ver con las adicciones y que también hay que tener un... Es muy finito el hilo ahí de jugar responsablemente y de cuidar a las personas que puedan llegar a tener una adicción con el juego. Y la lotería también invierte en estas políticas para no generar adicción en el juego, ¿no? Porque también es una enfermedad. Entonces también tenemos allí un trabajo en conjunto con los casinos. ¿Cómo quedó tu presencia política en la región? ¿Has creado durante los últimos años un partido vecinalista que tuvo una proyección y estuvo a X votos de obtener la presidencia de la intendencia de Lagopuelo? ¿Cómo quedó esa parte política en tu vida? Bueno, yo digo, voy seguido a Lagopuelo y mantenemos la estructura y hago una comparación contra el 2019 en la cual en ese momento mi padre fue candidato a intendente y perdió las elecciones en aquel entonces. Y de ahí surgió la fuerza de crecer del partido este vecinal. Y hoy estamos mucho mejor plantados. ¿Por qué? Porque fuimos con sello propio por primera vez a una elección. Si bien fuimos adheridos acompañando a la boleta de Cambiemos de nuestro gobernador Ignacio Torres. Haber tenido un sello propio como vecinalista. Haber perdido por muy poquitos votos haciendo una campaña pulmón que la trabajamos durante cuatro años con mucha presencia social en todas las calles y barrios de Lagopuelo. Y hoy que el gobernador nos reconozca ese trabajo dándonos lugares, en mi caso en esta institución que es de las más importantes de la provincia y también agente del equipo de Crecer la verdad que me enorgullece como dirigente político pero también me eleva la vara a decir bueno ahora tenemos una responsabilidad más grande. Si hicimos un montón de cosas sin estar en el Estado hoy teniendo herramientas del Estado las tenemos que utilizar de la mejor manera posible y haciendo las cosas bien y todo eso que nosotros criticábamos de los otros no hacerlas para que la gente diga bueno esta gente sí es distinta entonces es como un compromiso bastante grande el que tengo no hice ningún compromiso en campaña ni a tal persona va a tener tal trabajo ni le voy a dar una vivienda ni no trabajé en campaña en ese sentido entonces no me siento comprometido o debo favores. Sí me siento comprometido con mi pueblo de devolver desde el lugar que tengo algunas gestiones para que haya mejoras independientemente del signo político que hoy le toque gobernar a Lagocuelo voy a estar acompañando todo lo que sea una mejora para mi pueblo, para la cordillera y para los chubutenses porque ya no soy un funcionario local sino que ya soy provincial pero sí obviamente que estaré acompañando cualquier gestión para Lagocuelo independientemente de las peleas que tuve en campaña. ¿De las peleas te referís por Ibarra? ¿Por Fernández? Y fue una campaña bastante fuerte creo que no tengo recuerdos de una campaña tan dura pero bueno como lo he hablado con la familia y con el mismo gobernador a mí se me dio una función provincial y he tenido diálogo con el intendente de Lagocuelo también entendiendo de que Lagocuelo necesita agua, necesita mejores rutas necesito un montón de cosas que necesitan gestión y no tengo ese egoísmo de decir trabo tal o cual cosa porque hoy me toca estar trabajando junto a un gobernador sino que acompañaré toda gestión que crea correspondiente para mi ciudad. ¿Por qué te eligió Nacho Torres? ¿Por qué pensás en lo personal que te eligió? Creo que, a ver, yo venía trabajando en el sector privado y después de haber perdido una elección venía trabajando mucho con él, dialogando él estaba queriendo conformar un equipo joven dándole la oportunidad también a nuevos dirigentes con ideas nuevas tenía una propuesta de otra empresa para irme a trabajar le envié mi currículum también y él me hizo esta propuesta, yo no se la pedí me dijo si me sentía capacitado o me quería hacer cargo del IAS que es el Instituto de Asistencia Social y obviamente que le dije que sí, sin dudarlo porque como fui candidato a intendente también tenía un deseo personal de aportarle a mi localidad y bueno, y en este caso qué mejor que a la provincia de Chula así que desestimé la oferta empresarial y bueno, y acepté la del gobernador con mucho orgullo. Es un lugar muy clave y muy relacionado con lo que vos hacés desde el análisis financiero, de sistemas tiene mucho de todo y ni hablar de la parte política. Estar en el gabinete de Nacho Torres acá contame un poquito de la intimidad vimos un par de fotos, primera reunión el 2 de enero se juntaron en Esquel también descentralizó un poco lo que es Rawson un poco lo que es la capital contame un poco de Nacho Torres es cabrón, como dicen ¿cómo es él en la intimidad? Sí, la primera reunión de gabinete la tuvimos el 26 yo estaba justo pasando Navidad en Lago Pueblo y el 25 nos llamaron que el 26 sí, el 26 a las 7 de la mañana teníamos que estar en Rawson en la reunión de gabinete así que ahí fue la primera del último año y la primera de este año fue en Esquel la parte de la cordillera la tuvimos en Esquel y la parte de acá del valle la tuvo acá en Rawson vía videoconferencia yo digo que es un animal político porque es muy joven tiene 35 años lo conozco desde el 2015 a él que he tenido la oportunidad de conocerlo de charlar creo que se ha ido perfeccionando tiene muy claro el objetivo de sacar adelante la provincia bueno, ayer lo vimos peleando por la pesca por los derechos de la pesca que Chubut tiene muchos recursos a través de la pesca y se puso al hombro un reclamo que la verdad que era de los más importantes para nuestra provincia pero también para Santa Cruz y Río Negro acompañado allí con los gobernadores y lograron el objetivo entonces no descansa lo veo que no para es un tipo que hoy tiene muy claro que Chubut viene de una problemática gravísima una de ellas es la educación de los últimos 5 años y lo dijo él tuvimos solo un año de clases si juntamos todos los días y hoy el objetivo que tenemos todos es trabajar en que los chicos comiencen las clases y tengan todo el ciclo lectivo completo tiene una mirada muy diferente por lo menos a lo que estamos acostumbrados si lo comparo con Bereltinec es un perfil mucho más alto más directo y más explícito o sea es como que pone primera y encara no es de empezar a ir a a buscar la negociación para ver de qué lado se queda es como otra forma de ser política sí, yo no lo veo un político tradicional de los que conozco también eso es lo que me hizo acompañarlo en el proyecto es directo toma decisiones y va al frente va al frente sobre todo va al frente con esa problemática o como esto del decreto que lo dijo en campaña y lo está cumpliendo hoy en los primeros días de gobierno que eso también es importante que lo que decimos en campaña después se empiece a cumplir obviamente que no es una tarea fácil Chubut está en una crisis económica hace años con un endeudamiento gigantesco pero bueno son temas que le va a tocar hablar al equipo económico yo por ahí porque me gusta mirar un poquito de todo te meto la cuchara pero como corresponde creo que cada funcionario le toca hablar de su tema ¿no? correcto sí por ahí uno aprovecha que estás ahí que te gusta la política para preguntar temas que uno va escuchando como por ejemplo hemos oído off the record la cantidad de personas y contratos que se sumaron en los últimos tres meses a la provincia del Chubut y que forma parte de ese quiste que queda después en las deudas ¿no? ¿cómo se trabajó eso y qué pudiste escuchar sobre ese tema? bueno en Lagopuelo hubo más de 100 en los últimos seis meses que si saco la cuenta es un poco por los votos que perdí entonces en todas las localidades hubo muchos ingresos y no esenciales ¿no? acá creo que la clave está en si el ingreso es esencial o no si ingresa un profesional a un hospital que sabemos que los necesitamos y muchos esa continuidad ojalá que continúe ese profesional porque es necesario ahora si yo tengo cinco personas en una ventanilla para atender a diez personas y no era esencial evidentemente entonces es un ingreso solamente por hacer política y tratar de obtener un voto entonces ahí radica la diferencia entre qué está bien y qué está mal digamos las necesidades primarias deben estar cubiertas y las otras deben esperar o bueno generar políticas de empleo privado como viene diciendo el gobernador ¿no? ¿Te imaginás un sorteo de la lotería digo lotería por decir cualquier sistema de juego de azar que paguen cripto? Lo hemos hablado el tema de cripto acá he tenido alguna reunión el tema es que por ahora nosotros tenemos una dependencia del banco del Chubut el banco del Chubut también va a hacer una modernización y para todo eso necesitamos pasarelas de pago como puede ser mercado pago o alguna de cripto entonces todavía nos falta trabajar con el banco de Chubut que es donde van nuestros ingresos hoy para poder avanzar en ese sentido pero sí lo tenemos como algunos objetivos por allí Bueno ¿y qué se viene? Contanos algo más de qué se viene en los sorteos de creo que está Reyes hoy ¿no? Se viene un sorteo el 12 Telebingo se viene bueno se está trabajando mucho en juegos online que es lo nuevo digamos y hay una rapidita que se llama que es como un juego instantáneo que uno va a la agencia en casi todas las localidades hay más de 100 agencias que nos representan en toda la provincia de Chubut bueno el Agopuelo tiene la suya también y allí pueden ir a jugar es como una quiniela rápida que uno elige el número y ahí automáticamente sabe si gana o no ese es un juego propio desarrollado acá y después bueno también se está trabajando en la quiniela online para que si bien la gente por ahí más adulta va y juega en la agencia el público joven estamos viendo si apunta a jugar desde online a la quiniela que es uno de los juegos más atractivos o que por ahí la gente más reconoce tal cual soñé tal cosa quiero jugarle tanto a tanto así que bueno estamos ahí hay un equipo acá que está trabajando en eso y bueno después va a venir el telebingo deportivo que es un la verdad que que es un un producto que ayuda mucho a las instituciones deportivas se está trabajando en eso y en la fecha en conjunto con gobernación así que en cuanto nos digan salimos con ese telebingo deportivo que distribuye dinero a las instituciones deportivas genial Ramiro muchas gracias gracias a vos hasta luego gracias a vos